Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo antes de empezar con la ponencia quería hacer un comentario. A que allí por el año 1987, en un pueblo de Guipúzcoa, inundado con dos metros de agua en la plaza del pueblo, de repente apareció Julián Uriarte con los camiones de bomberos del Ayuntamiento de Bilbao y nos sacó del barro. A partir de ahí, que fue cuando yo conocí a Julián, he conocido a Julián dentro de su faceta en el mundo del medioambiente y a Julián Uriarte, desde mi punto de vista, le debemos mucho. Porque Julián, seguramente si no hubiera sido por las ideas de Julián no estaríamos aquí. Y muchas de las inquietudes medioambientales no se hubieran trasladado ni a la ciudadanía ni a los políticos. Entonces, yo lamento mucho que no esté aquí. De verdad que le echo de menos y quería, bueno, pues expresarlo de alguna manera. Muchas gracias. Dicho esto, bueno, pues vamos a hablar de recogida de basura. Lo que pretendo con esta presentación es, de alguna manera, primero, explicar un poquito cómo funciona el sistema de recogida neumática y, segundo, qué valores tiene el propio sistema y daros alguna información sobre la calidad y la cantidad de residuos reciclables que se recogen con estos sistemas de recogida de basura. En primer lugar, hablemos de cómo funciona. Bueno, pues puntos de vertido. Estamos hablando de un sistema en el cual lo que nosotros tenemos es una central de recogida, una serie de tuberías que conectan con la misma y luego distintos tipos de medios de acceder tanto al usuario con la basura como a la basura para llegar a la central. Es decir, tenemos desde compuertas en descansillos de escaleras hasta zonas de buzones de vertido en zonas comunes de edificios o bien puntos de vertido en la calle. ¿De qué depende todo ello? De la contextura de la ciudad, de si es nueva urbanización, de si es una urbanización antigua, es decir, de decisiones de otro tipo. La tecnología lo permite. Modelos de buzón, pues como veis, hay un... Estos y otros muchos más que se pueden colocar que dijéramos que es lo que sería el interface entre el usuario y el sistema. ¿Cómo funciona? Bueno, pues nosotros colocamos unos buzones, como hemos dicho, los unimos por medio de unas válvulas con la red, con la central de recogida a través de unas tuberías de acero, por lo general de 50 centímetros de diámetro, son de acero al carbono, cubiertos por polietileno tricapa. Esta tubería, la diferencia que tiene con un gasoducto, por decirlo de alguna manera, es en su espesor, ya que el desgaste que se produce en la tubería por el paso de la basura es lo que nosotros tenemos que cubrir. ¿Cómo lo cubrimos? A base de aumentar en espesor. Es decir, cuanta más basura vaya a pasar por una tubería, más espesor tendrá. Manteniendo siempre el diámetro interior para evitar golpes por parte de la basura, lo que tenemos es un espesor hacia el exterior variable. Y luego tenemos centrales de recogida. Centrales de recogida tenemos de muchos tipos, tenemos algunas que tienen una, que le llamamos como una peineta, que es con paneles solares, centrales más o menos normales, esta creo que está en Sabadell, centrales metidas debajo de una rotonda, creo que esta es Valde de las Fuentes, centrales más o menos, digamos, decoradas, como puede ser esta, que está en Sevilla, en fin, esto ya estaríamos diciendo, digamos, al gusto del consumidor. No es un tema que interfiera tanto en el funcionamiento del sistema, sino en otro tipo de cuestiones. Claro, hemos dicho que colocamos una tubería y hacemos recogida selectiva. Ahora, este es un pequeño esquema de cómo funciona la recogida selectiva. Nosotros tenemos una serie de puntos de vertido en la calle, que el usuario va haciendo uso de ellos, imaginémonos en el buzón verde va depositando resto, en el amarillo envases, en el azul papel. Entonces, gracias al sistema de control y al sistema informático que tenemos, nosotros vamos decidiendo qué buzones abrimos y qué residuo va cayendo a la tubería. Entonces, una vez que llegamos a la central, como nosotros sabemos de qué residuo se trata, de qué buzón viene el residuo, nosotros podemos elegir y con esta válvula triversora que tenemos aquí, nosotros podemos, invocándola al contenedor azul o al contenedor amarillo o al contenedor verde, podemos destinar el residuo procedente de buzón verde a contenedor verde, el de amarillo a amarillo y el de azul a azul. Luego lo veremos un poquito para que vea que este mecanismo no es tan complicado, una especie de pequeño dibujo aníbal, en el cual es muy sencillito, muy sencillito, digamos, el proceso. Cuando nosotros tenemos un contenedor lleno, ¿qué hacemos? Pues viene un camión, un camión Ampirrol, y se lleva el contenedor de 30 metros cúbicos o 20 metros cúbicos al vertedero, a la planta de clasificación, a donde corresponda. Vamos a ver entonces este pequeño vídeo, y disculparme que lo pare así. Para dejar claro, claro, nosotros como veis la bolsa va por el interior de la tubería desplazándose, pero porque el fenómeno que nosotros utilizamos para desplazar es el vehículo de transporte que nosotros utilizamos, es el aire. Es decir, la bolsa no viene por succión. Si nosotros tuviéramos que cerrar una especie de émbolo, y desde dos kilómetros que podemos tirar, o kilómetro 800, necesitáramos traer por succión la bolsa hasta la central, eso sería, necesitaríamos unos motores tremendos. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros por succión lo que hacemos es primero poner una corriente de aire entre 60 y 80 kilómetros por hora en la tubería, y luego vamos dejando caer las bolsas a esa corriente de aire, y las bolsas vienen a la central como si, con el mismo efecto que los papeles se mueven por el viento en la calle. Una cosa similar. Esta primera parte, lo que queremos dejar claro es que, dependiendo, como veis hay tipos de buzones muchos, una vez que el usuario hace esto, a partir de aquí, esa bolsa no vuelve a ver la luz. Esa bolsa se mete dentro del sistema, y esta bolsa llega hasta la central sin ver la luz. Es decir, ya no vuelve a tener ni contacto con humanos, ni nada parecido. ¿Qué ocurre con la bolsa en realidad? Bueno, lo que ocurre con la bolsa en realidad es que la bolsa queda depositada en una especie de pequeño almacenamiento intermedio, con una válvula que tenemos, que la tenemos aquí, no, una válvula que la tenemos aquí, de aquí hacia arriba tendremos un pequeño almacenamiento intermedio, que, en el momento en el cual nosotros, o por horario, por nivel, o por que está asociado, es decir, por mil formas de programación que podemos tener, decidimos recoger, en ese momento, ¿qué es lo que hacemos? Uy, perdón. Pues vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer otra cosa. Bien. Si no quiere, de una manera o de otra. Perdón. El usuario, como decíamos, se deshace de la basura y automáticamente esta basura queda almacenada en un almacenamiento temporal. Luego veremos lo importante que es la capacidad de almacenamiento temporal que puede tener una instalación, porque de ello depende también los consumos energéticos que vamos a tener, en la misma. No es lo mismo tener dos metros de almacenamiento que tres, porque entonces vamos a tener que, para recoger la misma cantidad de residuo, poner a central en marcha más veces, cuanto menor capacidad de almacenamiento haya. Bien. Dicho esto, ¿cómo hacemos? Pues una vez que la central da la orden de tengo que recoger ese buzón, abrimos la válvula de aire del final de recorrido que tenga esa red y una vez que tenemos ahí el aire que sí generamos al principio por succión entre 60 y 80 kilómetros por hora, abrimos la válvula correspondiente y dejamos caer las bolsas a la corriente de aire que es nuestro medio de transporte. Cuando el residuo llega a la central se encuentran primero con la válvula diversora, esta central es una central que recoge dos fracciones, como veis, tenemos, estamos recogiendo, supongamos, resto y la tenemos embocada a esta parte de tubería y no a la otra, que sería la otra fracción que luego veremos cómo cambia. El residuo llega a la central y lo primero que se encuentra es con el ciclón con el cual nosotros aquí de este ciclo, de este elemento, debajo no tenemos más que el compactador y el contenedor, todo está herméticamente cerrado y el aire luego continuará por aquí. Después veremos el recorrido del aire, ahora vamos a ver cómo remata la basura dentro del compactador que lo introduce dentro del contenedor. una vez que se ha llenado lo apartamos, pondríamos uno vacío y a la hora que corresponda viene el camión y se lleva el contenedor directamente. Como veis, no hay ningún tipo de manipulación de la central en, dentro de la central ninguna manipulación de la basura. ¿Qué ocurre con el aire? Bueno, pues el aire pasa primero por la sala de turbos y luego por la sala de filtros que automáticamente manda después este aire a la calle depurada y en unas condiciones de limpieza mejores que las de toma. Vamos a ver ahora cómo el mecanismo tan sencillo que es el cambiar de fracción. Esto que vemos ahora en medio dibujo animado es prácticamente real. Este es el tiempo que se tarda en cambiar de que sea un tipo de fracción u otro. Por lo tanto, hacemos recogida selectiva de dos, tres, cuatro fracciones las que se correspondan con una única tubería general. Esta central que veis aquí es una central enterrada por lo cual pues llevas la grúa puente que es la que maneja los contenedores dentro de la central y cuando llega la hora que venga el camión a llevarse los contenedores bueno, pues veremos ahora cómo el camión aparece en un momento determinado y hay lugares donde aquí en lugar del camión lo que tenemos es una mesa elevadora que sube a superficie el contenedor con lo cual la central queda absolutamente enterrada sin necesidad de tener ningún acceso. Bien. Valores del sistema. Evidentemente reducimos como veremos luego omisiones de CO2 puesto que el camión no circula por la ciudad. Incrementamos la recogida selectiva tanto en calidad como en cantidad tenemos datos de lugares donde hemos implantado nuestro sistema que evidencian este tema y con ello pues mejoramos el entorno urbano los ciudadanos están más contentos es más cómodo funciona 24 horas al día 365 días al año como mobiliario urbano pues resulta bastante más agradable encontrarse con una cosa de este tipo y una ocupación pública mucho menor que no los contenedores tradicionales y el que no tenga que pasar el camión haciendo digamos por la vía pública pues son temas de valor interesantes reducción de emisiones de CO2 bien esto es un estudio realizado en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona para el 22 Arroba que fue uno de los factores que utilizó el propio Ayuntamiento para decidir la implantación del sistema en el 22 Arroba se hizo un estudio viendo según en la recogida tradicional los kilómetros por camión al año dentro del ámbito del 22 Arroba no fuera de él sino dentro del ámbito del 22 Arroba dentro del ámbito del 22 Arroba un camión con el sistema tradicional tendría que recorrer 23.000 kilómetros con el sistema EMBAC 278 que sería el camión que sale llevando los contenedores a la planta de clasificación o el vertedero horas de camión de recolección 2.600 horas contra 65 horas con nuestro sistema número de cruces atravesado por camión este es un tema interesante porque es que en los cruces lo que se hace es promediar los tiempos de paro que tiene el camión al atravesar los cruces son 178.000 contra 750 el sistema EMBAC litros de fuel 11.000 litros de fuel contra 1.400 y emisiones de toneladas en C2 208 contra 2 esto es un estudio elaborado entre nosotros y el propio Ayuntamiento de Barcelona consumo energético vamos a ver aquí vamos hemos valorado el consumo energético de centrales recogiendo tres fracciones que son las que últimamente estamos haciendo que en las que recogemos envases papel y resto bien hemos hecho una subdivisión entre T corta T larga y corta y T larga ¿por qué decimos esto? por lo que hablábamos antes de capacidad de almacenamiento hay lugares en las cuales por ejemplo pues en la vía pública nos es imposible bajar a una profundidad mayor y tiene que quedar con menor capacidad de almacenamiento entonces hemos llevado T corta a la instalación de iodio porque son así que son tres de dos metros en Santander tenemos una mezcla de ambos y en Galdácano tenemos T larga digamos por tener tres ejemplos uno de cada el consumo el consumo en kilovatios real de lo que se está produciendo en este momento es 0,411 o 411 vatios de consumo por vivienda en caso de T corta en caso de T intermedia o bueno la instalación de Santander concretamente estamos hablando de 0,27 kilovatios por vivienda hemos hecho el cálculo total y luego hemos dividido por vivienda y en T larga 0,207 kilovatios por vivienda ¿por qué lo hemos hecho así por vivienda? pues porque nosotros nos gustaría de ser el electrodoméstico que recoge la basura o sea la basura no ha cambiado absolutamente nada desde que hemos cambiado los carros de bueyes o de caballerías los hemos sofisticado con un carro de bueyes más o menos sofisticado con un camión que al final no deja de ser pues un carro de bueyes dijéramos entonces nosotros lo que estamos haciendo es un comparativo y bueno la recogía neumática es que consume mucha energía eléctrica bueno pues vamos a ver este electrodoméstico que es la recogía neumática en realidad ¿qué consumo tiene? bueno pues comparando por ejemplo con una centrifugadora de 30 minutos resulta que pues prácticamente 0,22 un televisor un televisor en color de entre 24 y 29 pulgadas funcionando 4 horas al día estaríamos hablando de 0,48 ya estaríamos hablando de consumos superiores un microondas 0,05 la aspiradora 0,6 un televisor de entre 32 y 42 pulgadas estamos hablando de un kilovatio día funcionando 4 horas un horno eléctrico que funcione una hora estaríamos hablando de 2,2 es decir que creemos que el consumo energético que puede tener electrodoméstico este de la recogida de basura puede ser perfectamente asumible porque incluso es inferior a lo que puede tener cualquier cualquier elemento de cualquier electrodoméstico que podamos tener en casa ¿bien? en cuanto al incremento de la recogida de envases y papel el último la última instalación que hemos puesto en marcha hace año y pico es la de Galdácano entonces en esta instalación tenemos los datos digamos anteriores y posteriores por no cansaros con otras cifras os diré que con recogida neumática la fracción resto está suponiendo un porcentaje del 76% vamos a coger una semana cualquiera la fracción resto en recogida tradicional era un 88% la fracción de envases pasó a ser un 7,92 la fracción de envases con recogida tradicional era un 4,18 el papel un 15,51 contra un 7,15 estos son datos absolutamente contrastados podemos decir que a día de hoy sigue manteniéndose la diferencia es más con alguna campaña que se ha hecho estamos incluso mejorando los porcentajes y el uso del usuario por parte el uso la utilización por parte del usuario del sistema ¿bien? en cuanto a aportaciones que tenemos por ejemplo de la cuadrilla de Ayala nos dicen que desde que se puso en marcha la instalación tanto en la recuperación de envases como de papel cartón el sistema ha sido perfecto incluso tenemos un dato interesante y es que en envasos ligeros y papel cartón ha permitido un incremento en su día respecto a cuando no había recogida neumática del 36 y del 19% estos son datos directamente ¿bien? y a partir de ahora y como quiero me han pedido un poco de velocidad lo que hemos traído son unos datos de caracterizaciones de residuo hechas en la planta de clasificación estas caracterizaciones son del mes de abril y del mes de mayo de este año hechas de instalaciones de yodio de galdácano y de baracaldo hechas las caracterizaciones tanto por dos empresas que son Norcontrol y IDOM con los mismos criterios con los que se hacen por parte de COEMBES en las plantas de clasificación para abonar después el residuo ¿bien? como veis la cantidad de bolsas que llegan enteras y el residuo el aspecto del residuo pues es limpio las podéis ver en estas fotos y luego digamos que el residuo la calidad del residuo los propios no impropios sino los propios del residuo estaríamos hablando de un porcentaje del 85,73 en galdácano en abril si seguimos en baracaldo en abril nos encontramos con un porcentaje del 82,32 si continuamos en yodio en abril estamos con un 81,78 vamos a pasar al mes de mayo y estaríamos hablando de un 86% en galdácano en baracaldo un 87,07 y en yodio un 87,18 creo que evidentemente esto no son casualidades si una planta se opera como como siguiendo los estándares de EMBAC y nosotros evidentemente milagros no podemos hacer si el usuario no deposita la bolsa donde debe difícilmente vamos a poder corregir alguna cosa si corregimos un porcentaje que puede llegar al 2 el 3% incluso podemos corregirlo nosotros haciendo algunas cosas pero evidentemente cifras mayores no si el usuario deposita la bolsa donde debe nosotros lo que garantizamos es que el residuo llegará perfecto a su destino como conclusiones bueno pues la evidente mejora del medio como decíamos por la utilización del sistema 24 salida 365 días al año la disminución de la ocupación en vía pública y eliminación de los camiones recolectores la mejora e higiene de la salud pública y yo incluso añadiría una más y es que cada vez los usuarios los tenemos más difícil o sea al final tenemos que tener siete cubos en la cocina en la calle o sea es decir hay que respetar unos horarios y en realidad no tenemos más que un vertedero un contenedor no es más que un vertedero en la calle entonces alguna vez tenemos que empezar a pensar en sistemas que le puedan dar la vuelta a ese tipo de criterio entonces nosotros pensamos que unos de los sistemas que precisamente responden y dan las soluciones a este tipo de problema son estos y luego como valores del sistema digamos desde el punto de vista medioambiental pues la reducción de emisiones de CO2 el consumo energético totalmente sostenible y aceptable y el incremento de la cantidad y la calidad de los residuos reciclables que se recogen muchas gracias hola hola buenos días marta vila de la agencia de ecología urbana me lo tenía varias preguntas pero intentaré resumirlas en dos una es de los datos de recogida selectiva y de los buenos resultados de impropios sobre todo de envases teniendo en cuenta algunos de los resultados que tenemos en España ¿tenéis algunos datos de impropios para la recogida para la orgánica recogida separadamente? hasta la fecha no lo que sí sabemos es que donde recogemos orgánica por ejemplo en Vitoria incluso está digamos saltándose el primer cuando llega la planta digamos y perdonarme mi ignorancia en el tema pero por lo visto cuando llega lo primero que hace es llegar a una primera trituración como si dijéramos bueno la orgánica nuestra como ya llega triturada del camino se salta las dos primeras fases lo comentaba porque por ejemplo en Barcelona que estuvimos haciendo el estudio nosotros de la comparativa de la neumática uno de los problemas que encontrábamos era precisamente con esta fracción que llegaba ya tan desmenuzada que era difícil separar los posibles impropios y en la planta nos decían que bueno evidentemente las plantas evolucionan y cambia muchísimo la cosa pero que bueno que era difícil decir exactamente cuál era el porcentaje de impropios luego otra pregunta ¿se podría llegar a evaluar qué porcentaje de las mejoras en la recogida selectiva es debido también a que estamos poniendo la recogida separada a exactamente la misma instancia que yo creo que es una de las ventajas que no comentáis y es una de las grandes ventajas que cuando estamos poniendo este tipo de buzones le estamos poniendo la recogida separada exactamente la misma facilidad de la recogida del resto tenemos la misma distancia tenemos el mismo esfuerzo aparte de hacer la separación en casa para poner una fracción que el resto cosa que normalmente depende del modelo que tengamos implantado pero con los contenedores esto no pasa a ver es que gracias al sistema podemos ponerlos juntos es que con cualquier otro sistema no tenemos sitio en la vía pública para meter tantos contenedores además si pusiéramos tantos contenedores pongamos amarillos como buzones amarillos ponemos nos encontraríamos con que el camión los consumos etcétera es decir al final a mi me encantaría hacer un comparativo cuanto costaría utilizando sistema tradicional las inversiones los tiempos de recogida cuanto costaría para hacer para dar la misma calidad de servicio que podemos dar nosotros yo creo que no se puede o no me parece elegante un planteamiento diciendo claro tú recoges más y mejor porque pones más buzones bueno es que a lo mejor tú no puedes poner más buzones en algunas zonas que se han puesto contenedores soterrados que se ha hecho la inversión por ejemplo de poner los cinco contenedores o en contenedores normales que se han hecho se han puesto islas juntas el incremento y además se hace una campaña el incremento significativo lo que pasa es que entonces lo que en detrimento a ello se pone que es el coste económico de la inversión que tiene nuestro sistema equipararíamos hay otros factores pero el tema de la distancia me refiero que no ha salido en la ponencia y creo que es interesante de realzarlo por eso nosotros planteamos incluso que en zonas de nueva urbanización si se pudiera colocar todos los puntos de vertido en los descansillos de la escalera para que la gente no tuviera ni que salir del edificio ni que bajara el ascensor todavía sería mucho mejor ¿no? ¿no?